Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, y en esta ocasión hablaremos sobre el popular magnate estadounidense Donald Trump, quien fue presidente de los Estados Unidos durante el periodo de 2017 a 2021. El magnate ya tiene su lugar en los anales como el primer presidente gringo con tres matrimonios y dos divorcios a cuestas. Jamás hubiera imaginado que Donald Trump, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, hubiera tenido una mujer tan espiritual y bella como tú. Derroche de opulencia, peleas por plata e infidelidades marcaron su vida junto a Ivana y Marla, las anteriores señoras Trump. Te recomendamos ir por una botana, ponerte cómodo, porque aquí comenzamos. Donald Trump no solo revolcó la manera de hacer política ganando votos a punta de repartir insultos a diestra y siniestra o adoptar posiciones extremas, sino que con él, el otro puritano electorado estadounidense se deshizo de prejuicios que, ayer, le hubieran impedido aspirar a la presidencia cualquiera, por más carismático que fuera. Donald Trump es recordado porque, después de cuatro años al mando, se negó a darle la mano al nuevo presidente y asistir a la ceremonia de investidura, ignorando las reglas no escritas de respeto entre adversarios políticos. Antes del triunfo de Trump en 2016, durante 240 años de historia, únicamente un divorciado, Ronald Reagan, había sido elegido mandatario, mientras que Rachel Jackson y Betty Ford eran las únicas primeras damas que estuvieron casadas antes de ser las esposas de Andrew Jackson y Gerald Ford, respectivamente. En los años 1960, Nelson Rockefeller, de una de las familias más acaudaladas del mundo, perdió la oportunidad de gobernar, repudiado por la opinión pública tras haber dejado a su esposa por su amante, también adúltera. Barack Obama fue el primer presidente de Estados Unidos que aprovechó plenamente el poder de las plataformas de redes sociales modernas, como Facebook y Twitter. Sí, eso fue Mike Jones diciendo al presidente de Estados Unidos para mantener las manos de su amante, A.A. Cooper. Sin embargo, ningún mandatario estadounidense ha utilizado las redes sociales, específicamente Twitter, como Trump. No obstante, al día de hoy está vetado de todas las plataformas gigantes, debido a que sus posts eran alejados de la verdad. Según han declarado algunos de sus allegados, temían que Trump hubiera perdido la razón y viviera otra realidad. Él pensó que estaba equivocado, me lo dijo, y sabes, que él iba a ir a una dirección diferente. También su exfiscal general, William Barr, definió como delirante la insistencia del exmandatario en sus denuncias de un supuesto fraude. Se ha distanciado de la realidad, si realmente creen estas cosas. Las multitudes que, contra todo pronóstico, llevaron al magnate de la finca raíz y estrella de los reality shows, a la Casa Blanca, no le dieron la espalda por su pasado, y así se convirtió en el primer presidente estadounidense en tener tres esposas, trofeo, célebres por su belleza y reconocidas en el espectáculo. ¿Sólo? Voy a estar detrás de ti, que ella me hablaré. ¿Qué tal? ¿Qué tal Duff? Ahora, esto es un goulash. Dos de ellas, la primera y la tercera, curiosamente, son inmigrantes, un grupo contra el que quien fuese, el hombre más poderoso del planeta, ha sido hostil. Una vez que un hombre ha adquirido una cantidad significativa de riqueza personal, influencia social o influencia política, el siguiente símbolo de estatus en su lista es a menudo una mujer joven atractiva y bien educada que tiene la gracia social necesaria para acompañarlo a funciones públicas. Debido a la diferencia de edad significativa y al alto nivel de pedigrí social requerido para el trabajo, el término esposa-trofeo se usa a menudo para describir tal arreglo matrimonial. En su juventud, la avidez por aumentar la fortuna que le dejó su padre, Fred Trump, y conseguir lo que él no logró, conquistar Manhattan, lo hizo un poco indiferente con las mujeres, hasta que conoció a la esquiadora olímpica checa Ivana Maricel Níkova. Tras divorciarse de su primer esposo, Alfred Winkley Mayer, en 1973, ella burló el régimen comunista de su patria y se estableció en Montreal, Canadá. En Montreal trabajó como modelo y fue contratada para promocionar los Juegos Olímpicos que tendrían lugar en esa ciudad en 1976. Con el fin de promocionar los Juegos Olímpicos, llegó en 1976 a Nueva York, pero sacó tiempo para una copa en el bar del restaurante Maxwell Plum, donde modelos y azafatas acudían para conquistar a los mejores partidos. Allí, la rubia flechó a Trump, quien la dejó colarse en la fila, a cambio de que lo dejara sentarse en su mesa. Su boda, un año después y con 600 invitados, fue la más pomposa de su tiempo. Los esposos, temperamentales, competitivos y arribistas, se volvieron la pareja reina de la High Life, de la Gran Manzana, pero ella no se conformó con ser la esposa bonita y derrochadora, sino que ocupó cargos directivos en el conglomerado de su marido, como vicepresidenta de diseño interior y presidenta, nada menos que del mítico Plaza Hotel. En los salones de Nueva York se comentaba el esplendor de sus residencias y el aire imperial de los esposos, cuya armonía se fue a pique cuando Donald, ya cuarentón, empezó a verse a escondidas con Marla Maples, una belleza sureña, 17 años menor que él y quien había sido Miss Hawaiian Traffic y finalista en el concurso Miss Georgia-Estados Unidos. A donde Trump iba con su familia, instalaba a su amante clandestinamente en un sitio cercano, hasta que un día las dos mujeres se toparon cara a cara en las cumbres nevadas de Colorado. Ivana, quien le dio tres hijos a Trump, Donald Jr., Erick e Ivanka, pidió el divorcio y el prestigio de él se trocó en vergüenza, porque la prensa reveló los detalles más salaces de su infidelidad y su amarga separación. Se decía que, ciega de la furia por la humillación, y aunque el acuerdo prenupcial solo le reconocía 10 millones de dólares, la checa quería la mitad de la fortuna de, el Donald, como lo llamaban, incluida la joya de la corona, el Plaza Hotel. En 1990, finalmente, llegaron a un arreglo por el cual obtuvo 14 millones de dólares más lujosas propiedades, pero no la codiciada insignia de la hotelería. Tras el divorcio, Ivana se ha convertido en una marca registrada gracias a sus negocios y a sus libros sobre superación. Y ha protagonizado sonoros romances con hombres jóvenes. Prefiero ser niñera a enfermera, declaró durante su matrimonio con el presentador italiano Rosano Rubicondi, 23 años más joven que ella. En 1993, Trump llevó al altar a Marla dos meses después del nacimiento de su hija Tiffany, con quien el candidato tiene ahora una relación más bien distante. Marla Maples, la que no se llevó ni el apellido. Con la discreción que le caracteriza, Trump no tuvo mejor idea que alojara a su amante Marla Maples en un hotel de Aspen, cercano al que compartía con su mujer Ivana. El resultado fue el encuentro de ambas en las pistas de esquí, las mismas en las que Donald se había declarado a Ivana 16 años antes, una sonora pelea, algunos dicen que incluso física, y portadas suficientes para empapelar la torre Trump. El matrimonio con la linda joven, terminó en divorcio en 1999, en medio de murmuraciones, como dice el dicho, el que a hierro mata a hierro muere, pues, según dicen, ella lo engañó con el director de cine Michael Mahler, quien luego no le cumplió su promesa de matrimonio. Pero parece que la grave crisis financiera que atravesaban las empresas Trump y el fantasma de Ivana provocaron un distanciamiento de la pareja que, casualmente, les llevó a divorciarse, un mes antes de que expirase el acuerdo prematrimonial y Marla tuviese derecho a aspirar a algo más que los 2 millones de dólares acordados. Donald es un romántico. El futuro presidente tampoco había estado perdiendo el tiempo, pues le fue infiel a Marla con la modelo eslovena Melania Knauss, su actual esposa, quien al igual que su marido, batió algunos récords como primera dama. El más llamativo? Es la única esposa de un presidente estadounidense en haber posado desnuda, como sucedió en 2000, cuando lo hizo para la edición británica de GQ. La esposa del expresidente de Estados Unidos ha concedido pocas entrevistas, ha apoyado escasas iniciativas y huido del foco público. Ahora negocia sus memorias. Melania Trump llegó a la Casa Blanca acostumbrada a los focos. Sin embargo, en sus 4 años como primera dama de Estados Unidos reulló lo que más pudo de ellos. Una de las grandes incógnitas cuando Donald Trump dio la campanada y se hizo con la presidencia, era el papel que desempeñaría su esposa. En el ocaso del mandato del republicano la duda parece no haber encontrado respuesta. Muchos le recordarán como la primera dama que no fue. Se han escrito casi una decena de libros, sobre cómo es realmente la mujer nacida en la antigua Yugoslavia, hace 50 años, pero la información siempre ha llegado de terceros. ¿Sabías que Melania Trump es la única primera mujer que ha nacido en un país comunista? Ella levantó un muro que, pese a su obsesión, la prensa no logró derribar. Quizá, uno de los momentos más sinceros de la primera dama fue el que se dio a conocer el pasado 2 de octubre. Esa noche se publicó una conversación entre Melania y su ex asistente Stephanie Winston-Bowlkov durante el verano de 2018. La ex modelo se quejaba de los esfuerzos que estaba haciendo para decorar la Casa Blanca por Navidad y que los periodistas solo le preguntaban por la separación de los niños en la frontera con México, la polémica medida adoptada por su marido. A quien le importa, un carajo estas cosas y la decoración navideña, se preguntaba la eslovena en la llamada que por fin revelaba un atisbo de cómo se sentía realmente, al menos, en cuanto a la tradición instaurada por una de sus antecesoras más emblemáticas, Jackie Kennedy. Por otro lado, también se han hecho virales declaraciones y momentos chuscos de Donald Trump, como comentarios que ha hecho sobre su hija Ivanka, como por ejemplo, decir si Ivanka no fuera mi hija, entonces yo la pretendería. Como se llevan entre ellas las tres mujeres que ha tenido Donald Trump. La relación entre las tres mujeres ha tenido sus bemoles, en especial debido al temperamento incendiario de Ivanka, muy parecido al del presidente. A Marle Mapples, quien ha sido modelo, actriz y personalidad de la televisión, no le perdona que le haya quitado a Trump un cuarto de siglo después y cada vez que se refiere a ella en los medios de comunicación la llama, the showgirl, la cabaretera. A Melania, por otra parte, la veía como una inepta para ser la anfitriona de la Casa Blanca, pero las malas lenguas comentan que en realidad es envidia por ocupar un lugar que quisiera tener. De hecho, una vez la provocó al declarar, soy la primera señora Trump, luego, soy la primera dama. Ivanka Trump cumple a la perfección el rol de hija mayor y a sus 34 años ha hecho todo por no decepcionar a su padre, que siempre la ha llamado su favorita. Tras el divorcio de este de su primera mujer en 1991, la atleta y modelo checoslovaca Ivana Trump, la pequeña Ivanka decidió no seguir los pasos de su madre y ser más que una celebridad. Estudió en los mejores colegios y universidades hasta convertirse en la vicepresidenta ejecutiva de la compañía Trump. Creó con éxito una línea de joyería y ropa y también trabajó como modelo, llegando a desfilar para Versace o Thierry Njugler. En una ocasión declaró que, como muchos jóvenes de su generación, no tenía claro si era republicana o demócrata y llegó a donar mil dólares para la campaña de Hillary Clinton en 2007. La lucha de poderes entre Melania e Ivanka Trump, una historia que viene de largo. Su relación con Melania Trump, la tercera mujer del presidente, siempre ha llamado la atención del público, que capta la rivalidad entre dos de las mujeres más importantes en la vida del magnate. Y aunque el portavoz de la madrastra de Melania ha trasladado públicamente que ambas tienen una relación muy cercana, en estos días se vuelve a hablar de la tensión que hay entre las dos mujeres. Antes de que el presidente pronunciara su discurso en la Convención Nacional Republicana, Melania lanzó una sonrisa a Ivanka para luego cambiar su expresión facial radicalmente. Melania Trump, la esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, 2017-2021, no aspira a ser nuevamente la primera dama del país, un capítulo que considera, se acabó, reveló este domingo la cadena CNN. Ser primera dama de nuevo no es lo que ella quiere, dijo una de las personas con las que conversó CNN y que, según ese medio, tuvo una estrecha relación con la ex primera dama durante su paso por la Casa Blanca. Para ella, añadió la fuente, fue un capítulo, y se acabó, y eso es todo. La versión periodística señaló que la esposa de Trump solo ha sido vista públicamente una vez este verano, cuando salió en julio pasado de la Trump Tower en Nueva York junto al hijo de ambos, Barrón. También ha aparecido en algunas publicaciones de Instagram de personas que pudieron verla en el club de golf de Trump en Bedminster, en Nueva Jersey. Al describir su estilo reservado, otra persona consultada por CNN reflexionó que la ex primera dama no será vista en mítines ni eventos de campaña, incluso si Trump se postula para aspirar a un nuevo mandato presidencial. Este papel lo asumirían, según esa persona que no fue identificada, Lara Trump, la esposa de Eric, el tercero de los hijos de Trump, o Kimberly Guilfoyle, novia del mayor de la descendencia del ex gobernante, Donald Trump Jr. Y la ausencia de Melania Trump de los mítines y eventos públicos parece haber sido normalizada por los seguidores del líder republicano. El hecho es que su base se acostumbró a no tenerla allí, explicó un operador político que trabajó con el expresidente durante su mandato. Por ahora, la vida de la ex primera dama discurre de forma privada, apuntó CNN, lo que, según otra persona que la conoce socialmente desde hace más de una década, es como le gusta. Cuanto más privada sea y no esté en el ojo público, mejor, agregó. Dijo que manera hay quienes aseguran que el matrimonio entre Meliana Trump y Donald Trump es puramente conveniencia, por lo tanto, entienden es porque no funge como primera dama, que otras palabras es simplemente una mujer comprada como que fuera un trofeo según dicen algunas personas. También a Donald Trump se le relaciona con una actriz del cine para adultos, la cual le demandó, haciendo todo un escándalo por haber recibido 130 mil pesos para callar el secreto amor que tuvo con Donald Trump, ya que este dinero lo recibió durante el proceso electoral. El abogado de Donald Trump, Michael Cohen, tuvo que pagar con tres años de cárcel. Gracias, amigos, por ver este video. Hasta el final les agradecemos su preferencia y también sus comentarios. Si el video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.